Quiero que vaya a venir casi todo el 20 de noviembre para que esos días importantes de España Para mí, franco es la mejor historia de última etapa de España Hoy día, los políticos que hacen, después de franco 43 años trozar el país, separar el país y estar consumiendo riqueza consumiendo toda la riqueza de hecho franco Sé que vivimos riqueza de franco Los pantanos, la mayoría de España que puede beber agua de grifo es porque sea franco, ha hecho pantanos por toda España y seguridad social y sanidad